Con la muestra de 80 piezas, Los Capitanes de la Ciudad es una exposición que ha sido inaugurada en la Galería Juan Soriano de Guadalajara, la cual busca visibilizar y generar reflexiones sobre una de las caras de la vida urbana, las personas que viven en situación de calle. La exposición es del reconocido artista Fernando Andonaegui y estará hasta el próximo 26 de julio. Esta muestra busca ser una intersección entre las vivencias de las personas en situación de calle en el área metropolitana de Guadalajara y los escritos del brasileño Jorge Amado, lo que es representado a través de diferentes instalaciones. Esto es lo que motivó al surgimiento de la investigación en el área metropolitana. Se indica como parte del trabajo mostrado en la Galería Juan Soriano que en Zapopan y Guadalajara se contabiliza un aproximado de 5.000 personas sin hogar. La exposición está compuesta por 80 esculturas y fotografías con las que Andonaegui pretende generar puntos de diálogo con manifestaciones nacionales y sociales de corriente vanguardista. La dirección de la Galería Juan Soriano es calle Constituyentes Nº 21 entre el 16 de septiembre y la Calzada Independencia. El horario es de martes a viernes de 11 a 17 horas y los sábados de 11 a 16 horas. Para UDGTV Canal 44, Eladio Quintero.